Hace ya tanto tiempo que te escuché Una linda promesa me hizo creer Que todo sería sabor a miel Nadie me dijo de la espera Oh, larga espera Para ver esa promesa Ha sido largo este camino Y mis pies estar cansados de seguir Allí han quedado todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas de la arena Ahora es cuando te necesito Confirmándome que nadie has olvidado Dime qué falta Solo un poco Para verte llegar No puedo más Y pensar que tu tiempo perfecto es Mi alma desesperada No tenía fe Más ahora entiendo Lo necesario del trayecto Un nuevo día Estoy viviendo Caminando en el destino que creaste En manantiales En manantiales De bendiciones Disfrutando las promesas Que me diste Hoy tengo fuerzas Voy adelante Voy adelante De tu mano No hay tormenta Que me espante Ya no hay más dudas Se fue el temor Tengo paz Aquí estás Aquí estás Aquí estás Eres fiel Eres fiel Eres fiel Eres fiel El rey El rey Amén. 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 A tus pies, al de mi corazón, a tus pies entrego lo que son. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me puso a adorarte. Amén. 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 Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, cúbreme, abrázame. Abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No mereces ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor. Y siento que la soledad se apoderó de mí. Y cuando siento que es poco mi valor por el temor y la inseguridad. Es cuando más te ando, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz. Diciéndome vaya estoy aquí. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Y la inseguridad Pero puedes correr a Dios y decirle Señor Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciéndome yo estoy aquí Cúbreme Abrázame Escóndeme Cúbreme Cúbreme Abrázame Escóndeme Cúbreme No me dejes ir Dejarme Siéntale Cúbreme Necesito Tu amor Más Necesito Más 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 Dale ese aplauso fuerte, Dios te bendiga Ha sido un honor adorar contigo esta noche Dios te bendiga Señor, gracias por la lluvia de bendiciones que tú nos das cada día Cristo salva, te da toda la gloria a ti Señor Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu Enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu De tu pueblo Señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor Llenando hoy las vidas Y cámbiame Señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor 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 Música El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios Se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón En la vida de tu amor Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Vuelvete en mí Dios Espíritu, vuelvete en mí Que sea su oración en este momento Que no nada más salga de labios Sino que salga de corazón Que sea tu oración en este momento Oh, clamamos a ti, Santo Espíritu Que Dios se mueve en este lugar Tú te mueves en este lugar Si tú estás para consolar Para aliviar a los cartíos de nosotros Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu, tu espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Pídale al Espíritu Santo Él está aquí en este momento Oh, Espíritu Santo Manos de tu llenura en esta tarde Oh, Santo Espíritu Ven a tocarnos en esta tarde Siga clamando al Espíritu Siga clamando al Espíritu Siga clamando al Espíritu Oh, clamamos aquí Anhelado de tu presencia Tú te mueves aquí, Santo Espíritu Conmoviso Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, luz y espíritu, muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, luz y espíritu, muévete en mí Muévete en mí, luz y espíritu, muévete en mí Muévete en mí, luz y espíritu, muévete en mí Clama a Él, clama a Él Clama a Él, Espíritu Santo Espíritu Santo, muévete en mí Espíritu Santo, muévete con poder en este lugar Que tus dones fluyan en este lugar Que tu palabra fluya en este lugar Que tu poder fluya en este lugar Que tus milagros fluyan en este lugar Que tus milagros fluyan en este lugar Que tus milagros fluyan en este lugar Siga adorando al Señor Espíritu Santo, muévete en mí No te Cuoco a Él, Espíritu Santo, muévete en mí Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte Solo será un minuto si tienes que irte No quiero digas nada simplemente escucha Perdona si en un momento te interrumpa Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Lleve todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente Y dices que me amas Te haces yo muy fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Si la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Mi anhelo es usarte Que muestres mi gloria Llenarte de unción que rebose tu copa Que cambias el mundo cada vez que hablas Pues el tiempo se agota Se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño Hambre y tu y descanso En cámara lenta Tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían Bailando en un charco Y yo te di una nueva vida Te abrí nuevas puertas Llené tu corazón Borrando la tristeza Mas hoy dices que ya tienes Hechas tus maletas Que te vas al mundo No importa que suceda No puedes negar Siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves Yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán De llorar por mí Cuando recuerdes los momentos Junto a ti Tus mejillas se gastarán De llorar por mí Cuando recuerdes los momentos Junto a ti Regresa a mí A mí 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 A mí Lo que no es de mí Lo que no es de mí El velo desata El velo desata Para solo a ti Regresa a mí Voy a seguirte En voz de tu presencia Voy a seguirte Voy a seguirte En voz de tu presencia A mí Abre mis ojos Descubríñame No puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia Pero si vivo a ti, no quiero irte a este amor 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 Voy a seguirte en voz de tu presencia Voy a seguirte, Señor Voy a seguirte en voz de tu presencia Señor, te seguiré No puedo vivir sin tu presencia 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 Te seguiré Te seguiré Te seguiré Te seguiré No puedo vivir sin tu presencia 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 Solo tú transformas, mi querido Dios Te amamos, te adoramos Porque no hay Dios, yo como a tu orden Te adoramos, te amamos, te amamos Te amamos, te amamos, para ti un reino Te amamos, te adoramos Y te adoramos, te adoramos Señor, yo quiero levantar mi voz Yo agradecerte por tu obra en mi vida Señor, confío en tu grande amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Y solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Y la gloria Y la gloria Para más santas Señor, Cristo, Cristo, tu nombre es inigual Oh, 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 tu nombre es inigual O nombre es inigual no hay nadie y no nadie y no y no y no y no te vas a ser y no y no les doy levanten tu voz levanten tu canto tú eres la luz Tú eres nuestro amor ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Más rápido! ¡Suscríbete al canal! 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 Con todo mi corazón, derramaré mi voluntad, ante tu trono yo te voy a adorar, entonces me rendiré y te adoraré. Con todo mi corazón, derramaré mi voluntad, ante tu trono yo te voy a adorar, te voy a adorar. No me quiero alejar un segundo de ti, pues tu amor es grande, grande, solo a ti quiero cantarte, pues tu amor es grande, grande. Levanta la mano al cielo, que tu amor es verdadero, solo cierra los ojos y adórale sin miedo. Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies. Entonces me rendiré y te adoraré con todo mi corazón. Derramaré mi voluntad, ante tu trono yo te voy a adorar, entonces me rendiré y te adoraré. Con todo mi corazón, derramaré mi voluntad, ante tu trono yo te voy a adorar, te voy a adorar. No me quiero alejar un segundo de ti, pues tu amor es grande, grande, solo a ti quiero cantarte, pues tu amor es grande, grande. Levanta la mano al cielo, que tu amor es verdadero, solo cierra los ojos y adórale sin miedo. Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies. Cada paso en la mano al cielo, que tu amor es grande, solo cierra los ojos. Cada paso en esta vida, de una época, de una época, de una época, siempre has estado ahí. Has trazado tu senda, el camino recorrido Dios, siempre has estado adentro y hoy, aunque no hay quien da razón. Desde un momento confío en tu felicidad, confío en tu favor, dejando hasta el cielo para tratarlo, como haces así. No tengo miedo a lo que me diga que no hay quien da razón, como haces así. No tengo miedo a lo que me diga que no hay quien da razón, como haces así. No tengo miedo a lo que me diga que no hay quien da razón, como haces así. No tengo miedo a lo que me diga que no hay quien da razón, como haces así. No tengo miedo a lo que me diga que no hay quien da razón, como haces así. Solo tú, nadie más, este momento es especial. Solo tú, nadie más, contigo quiero hablar. Toda mi alma destrozada, has podido limpiar. No tengo miedo a lo que me diga que no hay quien da razón, como haces así. Solo a momentos de tenerte de nuevo junto a mí, ahora sé que tú has querido que yo esté aquí. Y no hay palabras que describan lo que has hecho tú por mí. De tu grandeza llena mi vida, que es solo para ti. Eres Dios que se hizo pequeño por mí y murió en esa cruz para no verme sufrir. Eres Dios y te has quedado en el altar para poderte adorar. Y recibirte con pureza y humildad. Solo tú, nadie más, ahora estás dentro de mí. Solo tú, nadie más, así quiero vivir. Y no hay palabras que describan lo que has hecho tú por mí. Eres Dios que se hizo pequeño por mí y murió en esa cruz para no verme sufrir. Eres Dios que se hizo pequeño por mí y murió en esa cruz para no verme sufrir. Para no verme sufrir. Eres Dios y te has quedado en el altar para poderte adorar. Y recibirte con pureza y humildad. Eres Dios. Amor. 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 Tú bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, no más de mi luz. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, el precio tú pagaste. Al morir en esa lluvia, inmolado fuiste, Cordero de Dios. Te levantaste, con gloria y poder, Rey vencedor. Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás. Digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás. Digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Inmolado fuiste, Cordero de Dios. Te levantaste, con gloria y poder, Rey vencedor. Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás. Exaltado estás, coronado estás. Digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Digno de toda la honra. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Pronto volverás. Pronto volverás. Pronto volverás. Pronto volverás. Pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás. Digno de toda la gloria, digno de toda la honra, exaltado estás, coronado estás. Digno de toda la gloria, digno de toda la honra, Cristo Jesús. Cristo Jesús. Amén. Mi Padre es Dios, mi Padre es Dios y yo le salto, mi Padre es Dios, inestatable, mi Padre es Dios y yo le salto, mi Padre es Dios, inestatable, que yo haré amar los caros del paraú. La 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 Su diestra esto lo pone, la carrera al Señor por siempre. Su diestra esto lo pone, echó a la mar, que nos perseguía y a mi caballo. Echó a la mar, echó a la mar, que nos perseguía y a mi caballo. Echó a la mar, echó a la mar, los carros del paraón. La mar, echó a la mar. 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 Señor, me entregó a la mar. Poder sentir que el tiempo ya no es tiempo. Poder de vivir felicidad, poder cantar. Poder cantar de gozo y alegría, poder gritar de tu amor y cada día que así me das. Señor, que te fluya en tu amor y cada día. Cristo me escribe tu manantial, mi Señor. Y llevar a la mar. Y llevar a los necesitados a que conozcan de la verdad que es libertad. Lo que pido fuerzas yo quiero hacer. Más que una bendición. 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 Que me fluya de tu agua, que la vi, sube irme en tu manantial, oh mi Señor, y llevar a los necesitados, a que conozcan de la verdad, es libertad. Te pido fuerzas, yo quiero hacer tu voluntad. Mi amor, mi amor, Señor, y llevar a los necesitados, a que conozcan de la verdad, es libertad. Mi amor, 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 mi amor. Poder sentir que el tiempo ya no es tiempo, poder reír de felicidad, poder cantar. Poder cantar de gozo y de alegría, poder gritar de tu amor y cada día que así me das En tu lluvia de tu agua que da vida, es un equilibrio en tu manantial, oh mi Señor Y llevar a los necesitados, a que conozcan de la verdad, es mi verdad Y te pido fuerzas, yo quiero ser voluntad Audio Jungle 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 ¡Gracias! AudioJungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.